Esta ordenanza quiere apoyar, aportar a que este Girón, como así lo tenemos, ordenada y sana y saludablemente, aportar para que este Girón sea cada día un orgullo de vivir, un orgullo de ser una casa, un orgullo de ser una urbanización, donde tengamos espacios bonitos, saludables, no tengamos que ir a otros lados a admirar, que lindo, ¿cómo hacen por allá? También podemos hacerlo aquí, respetando las normas, que poco a poco vamos creando para una convivencia sana y saludable. Esa es la intención. Lo hemos realizado con mucha responsabilidad, acogiendo el mandato de la Constitución, del COTA, y hemos realizado también muchas consultas a la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué? Porque esta ordenanza queremos que sea viable, que sea equitativa, que vaya a dar un buen servicio para que vaya a mejorar las condiciones de vida y el entorno de nuestro cantón. El Cuerpo Legislativo ha redactado, respetando las normas nacionales, acoplándolos a la realidad de nuestro cantón. Esta ordenanza solamente está para el ordenamiento en la zona de expansión urbana y en el área rural. La zona urbana tiene una normativa aparte. Artículo 3. En la división del suelo, para el caso de fraccionamientos con fines urbanizables o para urbanizaciones, el GAL municipal de Girona aprueba que por una sola vez se entregará el 15% calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y del COTA, destinado exclusivamente para áreas verdes, al menos el 50% de la superficie entregada. El COTA dictaba que el porcentaje era mínimo 15%, máximo 25%. Nosotros hemos considerado manejarnos con el mínimo porcentaje que nos obligan las leyes. En la división del suelo, para el caso de fraccionamientos con fines urbanizables, con fines urbanizables o para urbanizaciones, son los únicos que van a dejar el porcentaje. Los predios, objeto de división en área rural y zona de expansión urbana, no están obligados a dejar el porcentaje establecido en la presente ordenanza en los siguientes casos. Literalá todo fraccionamiento que no tenga fines urbanizables. Cuando el lote a fraccionar no supere los mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago del dinero, según el avalúo catastral establecido en el inciso segundo del artículo 424 del COTA. Literal C, exceptúese los porcentajes para áreas verdes y comunales los lotes resultantes de la partición hereditaria y desmembración por donación de padres a hijos, en este último caso por una sola vez, siempre y cuando cumplan con el área de lote mínimo. Para estos casos el margen de tolerancia podría ser de hasta el 20%. Si ustedes van a lotizar un terreno que tiene hasta una hectárea, en la parte rural, el lote mínimo, hemos considerado que el terreno mínimo en la parte rural es de mil metros cuadrados. Si es que ustedes proyectan, sea fraccionamiento o sea urbanización, en un fraccionamiento que contemple una vía de fondo de 40 metros, se deberán dejar 9 metros para la vía, 6 en sí para los carriles, 1.50 de vereda a cada lado. Si es que la vía que ustedes proyectan dentro del fraccionamiento es mayor a 40 metros, entonces tienen que ya ensancharle un metrito más a la vía. Artículo 19. Una vez que el anteproyecto de fraccionamiento ha sido aprobado, el promotor realizará los siguientes estudios, energía eléctrica, agua potable, ambientales, alcantarillado, tratamiento de calzadas, veredas y gordillos, mismos que serán sometidos a su respectiva aprobación. A través de estas normas lo que se estipula es que quien tiene a bien de hacer este proyecto de urbanización, haga ya los trabajos. en la que corresponde a las características de las casas, de las viviendas que se van a construir. En la zona de expansión urbana, área mínima del lote, ustedes para esta zona pueden plantear como un lote mínimo de 225 metros cuadrados. Esta ordenanza ha sido aprobada ya en primer debate, hemos abierto este espacio de socialización.